Menos protocolo y más patatas. Podríamos decir que es, dejémonos de tonterías, ¿no? Bueno, vamos a lo mollar, como me dice, ¿no? En el fondo sí. Me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. La gente no lo sabe, pero nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Y tú fuiste testigo de mi boda. Fui testigo de tu boda, efectivamente. Exactamente. Ahora somos dos grandes ex. Exactamente, exactamente. Pero muy bien avenidos. Pero muy bien avenidos como debe ser. Exacto, como tiene que ser la vida. Claro, 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 claro. Y aquí mira dónde nos encontramos. En la razón. En la razón. Porque, como yo digo siempre, el mundo es circular y todo vuelve. Y todos los buenos nos volvemos a encontrar. Y los malos también, eso es lo malo. Bueno, ¿cuánto tiempo has tardado en escribir este libro? Pues no creo que tarda tanto, porque este libro yo lo escribí justo casi hace un año. O sea, el verano pasado que hacía un calor tremendo, me acuerdo. Además se había estropeado el aire acondicionado. Y allí estuve, me puse a ello y prácticamente en dos meses estaba resuelto. Y tan resuelto. Ironía sutil, humor mordaz, es muy divertido. Tremendamente irónico. Bueno, yo he podido descubrir alguno de los personajes. Seguro. Sobre todo la parte automovilística y alguna que otra influencer. Pero sí he visto que en un mismo personaje había muchos más personajes. Sí, sí. De hecho, no es tanto que haya personajes con nombre falso, entre comillas, sino que muchos personajes son, digamos, una mezcla de varios. Son un poco estereotipos de gente que he conocido, que tú has conocido también. Y es un poco cómo se mueve esa gente por un mundo que para muchos es misterioso. En realidad tiene poco misterio. Es lo que te iba a decir. Al final todos somos de carne y hueso. Muchas cosas son patatas. Al final nos gustan más las patatas que el protocolo. Y es así. Lo que pasa es que sí hay, digamos, es un poco, yo digo, como mirar a través del ojo de la cerradura. Es decir, estás viendo un poco y dices, bueno, pero esta gente, luego cuando está en su casa, ¿qué hace? Y cuando sale a cenar, ¿qué hace? Y te das cuenta, pues, ¿qué hacen? Lo mismo que haces tú. Y hablan de las mismas tonterías que hablamos nosotros muchas veces. Y no es tanto el día ni conspirando, ni hablando... Mi ex marido. Mira. Ni hablando de macroeconomía, ni haciendo cosas. Ni hablando de vino, de comer, porque lo de comer es una obsesión, es lo que más les gusta. ¿A ti te gusta ir a Horcher? Bueno, a mí, sí, no tengo ningún inconveniente a Horcher, pero se come estupendamente. Y me gusta comer también. Pero todavía no he llegado a esa fase en la que es tan, tan, tan obsesivo. No. ¿Tú eres más de Horcher o de Esnovísimo? Depende a qué hora y en qué compañía. ¿Sigue estando abierto Esnovísimo? No lo sé, no lo sé. Yo tampoco lo sé. Yo lo recuerdo muy bien de la época, como digo yo, de transición. Que después del divorcio, pues pasas una etapa un poco díscola, por si no la manera, ¿no? Y estaba abierto, cosa que era como un túnel del tiempo, porque Esnovísimo se abrió cuando yo tenía 18 años. O sea, imagínate, me digo, usted con 50 casi, pues fue como un revival, ¿no? Que duró unos meses. Yo también pasé por Esnovísimo. Bueno, yo creo que por ahí pasamos todos los que, digamos, hacemos transbordo. Sorpresa, sorpresa, me gusta el fútbol y también la sintonía de Fiona te necesito. Sí, eso me acuerdo muy bien, lo que me regañabas y como lo claro que lo tenías. ¿Te regañaba mucho? No, pero tenías muy claro lo que querías. A ver, lo quiero así y así y esto, a ver. Y decía, bueno, bueno, es uno de mis clientes más complicados. De verdad, pues me encanta. Me lo voy a tomar eso como un piroco. No, no, tómatelo como un piroco porque es así, o sea, no es otra cosa. Bueno, a ver si tenemos un nuevo programa de televisión. Bueno, pues te haré otra música aterrorizado, salvo que le vayas a encargar ya a la inteligencia artificial, ¿no? Que ya has visto cómo está la cosa. Yo soy muy humana, igual que estamos aquí de tú a tú. Prefiero ver la gente a la cara y hablar con ellos, porque esa es otra, ¿no? A lo mejor se ha perdido todo con las relaciones humanas con el WhatsApp, las redes sociales. Bueno, y las entrevistas virtuales, que hay muchas ya, ¿no? Y que, ya lo digo, en la radio, en la televisión. Y al final, hombre, sí pierdes un poco lo que es la cercanía, ¿no? No es lo mismo estar y verse que estar con una pantalla, ¿no? Aparte que la pantalla que se apaga, cuando no se apaga la pantalla, falla la conexión, se va el wifi. Algo pasa siempre. Algo pasa siempre. Bueno, ¿vamos a tener segundo libro? Hombre, ahí está anunciada una continuidad que la habrá. Probablemente empiece este verano también. Sí. Sí, porque ya, digamos, como se dio bien en el veranito, pues no te digo que lo haga como hice este, que fue bastante intensivo. Pero empezar ahora, así, en agosto, tontamente, esas tardes, pues sí, puede que sí. Compartimos muchos amigos y, en especial, una amiga a la que quiero muchísimo, que es Laura Ponte. Sí. Que he leído que le mandaste el libro. Sí, bueno, Laura, yo me llevo muy bien con ella. Aunque ahora nos vemos poco, ya me gustaría que nos vieramos más, ¿no? Pero éramos cuñados, claro, digamos. Y siempre me reí mucho con ella y me llevo muy bien con ella. Sí, sí, la verdad es que sí. Y ella se rió porque conoce perfectamente. Sabe de lo que hablo. Y te hizo una crítica constructiva. Bueno, Laura no te critica nunca. O sea, yo creo que a Laura todo le parece bien casi siempre. Y lo dice con esa sonrisa que, además, aunque no sea, tú te lo crees. Qué maravilla. ¿Se la has mandado a Simoneta? Sí. No, la verdad es que no. Porque, pues no sabría de ti por qué, ¿no? Pero a mis hijos sí. Que cierto sea que me imagino que llegarle le habrá llegado. Bueno, cuando estábamos hablando antes... No ha protestado, ¿eh? ¿Eh? Que no ha protestado. No tiene por qué tampoco. No tiene por qué protestar. No, nunca contestaría. El libro es divertido, elegante, mordaz. Yo creo que vales mucho más por lo que callas. Pero, bueno, nadie tiene por qué protestar, al contrario. No, sobre todo que yo he visto algún titular, como si fuera algo, no me meto en realidad, no me meto con nadie. No hablo mal de nadie, pero no por prudencia o por reserva, ¿no? Porque en ese contexto, pues yo me llevaba muy bien con todo el mundo. Es lo que tengo que decir ahora. Es que no voy a hablar mal de alguien simplemente por ponerlo en un libro cuando no tengo nada malo que decir, ¿no? Yo que te conozco muy bien, jamás te voy a hablar mal de nadie. Claro, o sea... Y de los que hablaría mal, es que ni los pondría, porque es que yo de la gente que hablo mal... Te apreza. No, no, es que simplemente los borro, o sea, no les dedico ni cinco segundos, ¿no? Entonces, hablar mal de la gente, dedicarle tiempo a gente que no merece la pena. Es de poco inteligencia. Yo hablo de la gente que sí merece la pena. Y nosotros somos inteligentes y mordazos. Por lo menos, por lo menos ahí estamos. Nos defendemos. Nos defendemos. Claro que sí. Y, sí, cuéntame más cosas. ¿Qué pasó con la SGAE? Ya no estamos en la SGAE, ahora eres escritor, ahora sigues siendo compositor, obviamente. Sí, bueno, porque eso no dejas de serlo nunca, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la música está complicado en general, ¿no? Y la SGAE está más complicada todavía, directamente, ¿no? La SGAE estuve, entre una cosa y otra, diez años, ¿eh? De presidente tres y pico, pero de vicepresidente y de consejero. Y es una organización, es una sociedad, vamos, es una entidad muy complicada, ¿no? Directamente. Y ahora sigue más o menos complicada. Pero cuando tú eres el cobrador, pues lo normal es que tienes enfrente gente que lo que quiere es no pagarte, ¿no? Y entonces, pues las tensiones son obvias y son normales. Es decir, no es que haya malos, buenos, sino que simplemente cada uno tiene que hacer su trabajo y lo hace lo mejor que puede. Claro, me alegro de no estar ahí en ese momento. Yo te prefiero como escritor. Yo también, ¿eh? Yo también, la verdad. Porque aquello había días que eran muy... Y luego al final, además, tampoco, en un momento dices, esto... Y yo, ¿por qué me meto a este lío, no? Que a mí, ¿quién me llama a meterme aquí? Pero tampoco me arrepiento, ¿no? Porque, bueno, pues si hice un poquito, pues lo poquito que hice, pues me alegro de haberlo hecho, la verdad. En mi opinión creo que lo hiciste muy bien. Bueno, habrá opiniones para todos los gustos, claro. Eso depende del lado en el que estés, ¿no? Yo te doy la mía. Si estás en el lado del que tiene que pagar, seguro que no lo hice muy bien porque parro, no es así. Yo te doy la mía. La de los demás, pues la respeto, pero no me importa. Claro, claro. Pues me quedo con la tuya. Como funciona te necesito. Me he quedado con la tuya, en cualquier caso. ¿Y Tristán? ¿Hay algo de ti en Tristán? Yo diría que nada. Es precisamente lo que no te gusta. Circunstancialmente nada, porque ni es la misma casística, ni todo. A ver, hombre, todos los personajes tienen algo de todo. Y yo creo que todo personaje de un autor tiene algo, o bien de lo que es el autor o de lo que no es. Y quiere, y de lo que huye, a lo mejor, ¿no? Un poquito de... No soy excesivamente madrugador tampoco. Pero lo que pasa es que no me puedo permitir el no serlo tanto. Pero eres muy puntual. Muy puntual, sí. Y no me importa nada madrugar sin decir el necesario, ¿no? A mí me encanta Kuki Bordillo y cómo era el León Enrique. Son nombres, los nombres... Y lo de Gordi es fantástico. Pero si tú ves lo más importante, o sea, lo más curioso del libro, son los diálogos. Porque si te das cuenta, en realidad no existe una trama en sí misma que una a todos. La trama es una excusa para ver cómo hablan distintos personajes en distintos ambientes. Y lo que aquí tiene importancia en realidad son los diálogos. Tú que has hablado con mucha gente y has presenciado muchos diálogos de ese tipo, ves que es así. Yo me quedé un día dormida en la mesa. Los calificativos, los... En una cena. Claro. Y ves que es así, ves que es así, ¿no? Y los tipos de personajes que hay, desde el más joven, el mayor, los piques que tiene entre ellos. Y los diálogos, porque aquí, en España, eso no se ha hecho en general y no se ha hecho bien, además. Porque tú ves en la novela inglesa o en el cine inglés, hay una cantidad de obra costumbrista donde te definen perfectamente lo que sería la alta sociedad inglesa y lo hacen muy bien. Tanto en el, digamos, en los diálogos, en los términos de las comunidades, como en los ambientes. Entonces, aquí enseguida te ponen una casa llena de mármoles y unas cosas que te dan. No son así. Estas las tienen otros, ¿no? Pero el personaje que estoy contando no tiene esta casa. Y luego te ponen conversaciones que dices, esto no lo vas a escuchar nunca en un salón de este tipo. Jamás, ¿no? Y entonces, pues no hay mucho... Berlanga. Berlanga es el único, yo creo, en cine que hizo bien eso. O por lo menos, muy caricaturizado, pero lo hizo muy bien, la verdad. Tú sabes que yo pienso mucho, ¿no? Hombre, eso hay que pensar. Se me está ocurriendo una cosa con esta novela. Sí, sí. Sí, sí, yo la llevaría a una serie o a una película. Bueno, fíjate que... Fíjate, yo te diría más una serie y una película por lo que te he dicho de los diálogos. En el fondo, al final, si tú cuando lo lees, te das cuenta que aquí lo importante son los personajes y lo que dicen, ¿no? Al final, más que una trama continuada, la trama son las circunstancias que se encuentran para situar a un personaje. Pues un día es una cena, otro día es una fiesta, otro día es un restaurante, otro día es el auditorio. Pero es que se dicen. Y en diferentes idiomas y mezclando... Claro, porque hay que decir porque... Cenas que hemos tenido largas en Palma de Mallorca, maravillosas, pero yo me quedé dormida en una cena. Claro. No podía más. No era la primera ni la última. No podía más. Claro, claro, claro que no. Y ahí ves que se explica también un poco lo que es el verano, lo que es Palma, la diferencia entre Palma y Sotogrande, que son como los dos sitios donde va... Sin nada que ver, pero tiene algo que ver, que es donde va, digamos, el que de alguna manera quiere estar donde se supone que hay que estar. Palma va un poco para abajo en el sentido que con el anterior rey era más de Palma, digamos, y entonces, en agosto, Palma era el centro de España, o sea, directo. Y ahora un poco menos. Sí. Y ahora un poco menos, ¿no? Pero te das cuenta que es así, tú lo has visto, cuando haces otro grande, cuando haces Palma, cuando haces todo, o sea, pues tú lees esto y a ti no te cuesta bucear por ahí. No. Es más... Que me bucea bastante. Claro, claro. Es más... La influencer no seré yo, ¿no? No, tú no eres la influencer porque en ese momento no eras influencer. No. Oye, que tampoco sigo siendo influencer. Pero a lo mejor te paseas en alguna página, ¿eh? Y me encuentro. Pues... Hay por ahí una muy mona. ¿Soy yo? Bueno, la mona siempre será, ¿no? Pero... pero... Tú dale una vuelta. Voy a releer. Dale una vuelta y... y hay un capítulo muy concreto donde después, eh... a lo mejor... ¿Qué sabes? Encantaría. Me encantaría. Bueno, pues tú bucea, bucea. Voy a bucear. Hay gente que me ha llamado, oye, que ya... alguno que se ha encontrado, ¿eh? En directo. Y ya te doy nadie molesto, es decir, por lo que hemos dicho, ¿no? Pero... en el fondo a la gente le divierte estar. Es decir, es una... una forma de... pues si no estás, no estás. ¿Qué divierte? O sea, ¿no? Al final a la gente le molesta más no estar que... Pero eso siempre es así. Es general, sí. El... donde hablas de... te invitan a la presentación de un perfume, unos cobran, unos no. Pero quieres estar. Claro. Pero luego te quejas de que la prensa te pregunta o que tienes que pasar en un photocall, pues no vengas. Claro. Eso... eso lo comento ahí un poco y... y como también es un mundo que conozco también, ¿no? Entonces, hay una relación peculiar entre lo que es... con... perdón, el... el famoso, entre comillas, o la celebrity o como quieran, porque a veces se llaman de una manera, ¿no? Y la prensa, ¿no? Llega un momento que dice, oiga, la prensa está ahí, hace su trabajo. Y si usted va de celebrity, pues cuando va a un sitio, ya sabe que le van a hacer fotos. Siempre he dicho que es mucho más cómodo sonreír y ser amable que ir con cara de antipático. Porque si la foto te la van a hacer igual, vas a perder más tiempo y además vas a caer peor, con lo cual, pues no hay más. Y luego, pero la gente parece que le gusta como la prensa cuando le conviene, ¿no? Es decir, yo, oiga, la prensa está ahí siempre, para lo bueno y para lo malo. Bueno, ¿y quién te dice? Yo solamente leo periódicos y la otra prensa no la leo. Y pienso, tú eres tonto. Bueno, yo, para empezar, lo de la otra prensa es algo también que haría con mucha reserva, porque ¿qué soy la otra prensa? Ahí quería llevaría. Hace muchos años, podría decir, que había una prensa como más circunspecta, seria, política, institucional, y una prensa más relajada, ¿no? Pero si hoy es igual. Depende del personaje. Uno habla de, yo qué sé, de Jesús Lindy Ubrigué y el otro habla del diputado X. Pero al final es lo mismo. Es decir, no hay mucha diferencia ni en el tratamiento ni en cómo lo cuentan. ¿Por qué? Porque hoy en día la prensa está obligada además a estar, antes salía un periódico, salía una revista con una periodicidad. Hoy te encuentras con que tienes que rellenar 24 horas constantemente. Exacto. Tú entras online para leer la razón, pero la que lees ahora es distinta a la que vas a leer dentro de 20 minutos, porque han metido una noticia nueva que ha ocurrido hace 10 minutos. Entonces es un constante contenido. Eso es imposible si no entras ya a relajar un poco los contenidos, ¿no? Y al final, pues la otra prensa no existe. Es la prensa directamente. Si hay que dividirlas, se dividen de forma diferente, no por ese concepto. Exacto. Y si quieres ir a una fiesta y te apetece ir a la fiesta, no hace falta entrar con un casco. Pero no solo no hace falta entrar con un casco, sino a mí me parece una estupidez entrar con un casco. Pues no vaya usted. Lo hemos visto, lo hemos visto. No, pero no vaya usted. Y a regañar ni entes porque había prensa afuera. Entonces, pues no vengas. Claro. Si tú vas a un evento o a una fiesta donde sabes que hay eso, sabes que forma parte del asunto. Pero es una circunstancia que está ahí. No tiene ni que ir poniendo caras ni haciendo nada. Tú entras y ya está. Si te dicen párate para hacer una foto, te paras. Si no te lo dicen porque no les interesa nada hacer una foto, pues no te paras. Y hay otra cosa. Es decir, no tiene mayor... Lo que pasa es que hay gente que le gusta darse... En el fondo es una manera de darte importancia, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡La prensa! Y digo, pues sí, te vas a quedar en tu casa. ¿No? Directamente. Y si nadie te dice que hay muchos sitios donde ir que no están, ¿no? Pero es una manera, yo creo, de llamar la atención en la mayoría de los casos. Los hay que es timidez, ¿eh? Hay casos que es absoluta. Hay gente que tiene una timidez enfermiza y que tiene esa reacción, pero por timidez. Pero en la mayoría de los casos es una manera de llamar la atención, ¿no? Y de chupar cámara. Al final de lo que dicen que protestar es lo que quieren. Pero bueno. Exacto. Y bueno, la mejor medicina es reírse, ¿no? Para todo. O sea, la mejor medicina es reírse para todo porque al final... Pero empezando por nosotros mismos, ¿eh? Yo del que más me río es de mí casi siempre. O sea, no... A mí me hace mucha gracia también. Yo me hago mucha gracia también. No siempre para bien. Pero qué es lo que dice, hay que reírse y sobre todo de uno mismo. Porque si te ríes, ríes a los demás, es fácil. Pero reírse uno mismo es lo que... Eso está muy bien. Es lo que te mantiene, además, porque si te tomas demasiado en serio tú, no la asunto. No, y con todo lo que nos ha pasado, que nosotros hemos tenido el cáncer muy... Muy cercano. Bueno, yo lo tuve, afortunadamente, cronológicamente ya no tan cercano. Porque estoy hablándote, fíjate, desde hace 21 años en mi caso. Pero sí, sí, estuve con quimioterapia todo un invierno. Y me acuerdo... Pero una vez que ya el médico me dijo esto, parece que tiene solución, dije, pues a por ello. Y solución tiene. Y no lo pensé más. Me pasé ese año, fíjate, que me hice la música en una película durante la quimioterapia. Tenía una semana que estaba baldado, que no me podía mover. Tú no sabes lo que es, que ir al cuarto de baño sea una aventura. Porque te levantas y no tienes fuerzas directamente. Y la semana siguiente, porque me era cada 15 días el chutazo, ¿no? Pues hacía vida normal, hacer vida normal para entonces. Subir tres peldaños de escalera era como trepar al Everest, ¿no? Pero así me tiré ocho meses. Y luego, después la radio y bueno. Pero mira, aquí estoy. Sobre todo para los que estén pasando por esa experiencia, lo importante primero es esto. Es importante. Mirar para adelante siempre, confiar en los médicos, que son los que te curan, porque al final no te cura esto, te cura el médico, ¿no? Pero esto ayuda. Y aquí estoy. Ese mensaje le doy a la verdad porque se pasan estas cosas, se pasa mal. Pero, mira, a mí me dijo Kubrat, después de Kubri, cuando me diagnosticaron esto, claro, Kubri era primo de Simonetta, era médico, y fue uno de los primeros al que yo dije, fíjate. Y mi hijo dice, mira, no será el mejor año de tu vida, pero lo pasarás. Yo me quedé con eso también, ¿no? Y efectivamente el mejor año de mi vida no fue, que te diga, tenía años mejor y todo. Pero aquí estoy, el mensaje es decir, oye, tira para adelante y aquí estás. Eso es lo fundamental. Bueno, eso es una actitud ante la vida, inteligente, positiva, y a todos nos pasan cosas. Claro, claro, y lo que tienes que estar ahí, y para adelante, ¿qué vas a hacer? Hay veces que te va mejor. Lo que pasa es que cuando son cosas de salida, date cuenta que yo, claro, mi generación, yo cada vez, pues mi padre se murió de un cáncer, mis tíos, mi abuelo, y claro, yo decía, pues yo cada vez que alguien de mi familia ha dicho tengo cáncer, pues francamente no ha salido de ello. Pues mira, pues sí, pues yo salí, ¿no? Y decirte, y ya te digo, aquí estoy, y espero muchos años porque ya por estadística le toca a otro. Digo yo, vamos, no lo sé. Seguro que sí. Bueno, me ha encantado estar contigo. Te deseo todos los éxitos del mundo. Es el número 3 en Amazon. Oye, y fue el número 1, que no creas que... Volveremos al número 1 después de la entrevista. Va haciendo así, sí, sí. Hombre, después de esta entrevista estará el número 1 seguro. Hombre. Menos protocolo y más patatas. La verdad que lo recomiendo, sobre todo porque además tú tienes una forma muy peculiar de escribir, igual que de hablar. Y te metes en los personajes, te metes en las historias y te das cuenta que muchas cosas son tonterías. Claro, muchas cosas son simplemente sencillas. Es decir, si al final todos somos muy iguales, es decir, tenemos los mismos problemas, otra cosa es que te vaya mejor o que te vaya peor. Pero al final... Ni tú ni yo estamos en el IBEX. No. Pero a los dos nos gustan las patatas. Exactamente. Y conocemos el protocolo para intentar no quedar mal del todo, ¿no? No, yo creo, de hecho, de quedar muy bien. A la patata. A la patata. Está claro. Un placer estar aquí contigo. Un placer. Toda la suerte del mundo y espero ver muy pronto el segundo libro. Bueno, pues depende de cómo se ve este verano. Pero vamos, para... Si te vuelvo a casarte, te vuelvo a hacer contigo. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, eso está claro. Bueno, pues muchas gracias a ti. Gracias a ti. Quiero estar aquí y nada. Que tengas mucha suerte y mucho éxito tú con esto que lo tendrás, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.